Un día emocionante y lleno de adrenalina se vivió en el primer día de campeonato nacional 2020 en la modalidad de Downhill, que tuvo lugar en la pista La Ratonera ubicada en la vereda La Esmeralda de Tocanticipa. Desde la Administración Municipal de Tocanticipa y el Instituto Municipal de Recreación y Deporte estamos orgullosos de ser sede de la reactivación del deporte competitivo a nivel nacional. Siete categorías, damas, máster B, rígida, máster A, senior, junior y élite protagonizaron la cita en la pista La Ratonera con una distancia de 1.600 metros, todo un reto que puso a prueba a los mejores downhileros del país. 15 ligas participantes y dejando como resultado un cuadro de medallería que concluye el primer día del campeonato nacional 2020 en su modalidad de Downhill. Antioquia con seis medallas, Caldas con seis medallas, Boyacá con dos medallas, Meta con una medalla, Cundinamarca con tres medallas, Nariño con dos medallas y Santander con una medalla. Hacemos una mención especial a William Fernández, David Montero y Daniel Macías, quienes diseñaron este gran escenario y construyeron los trazados en la pista La Ratonera. Agradecemos el compromiso y apoyo de todo el equipo logístico, cuerpos de apoyo, Secretaría de Infraestructura de Tocancipá, Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá, a la Comisión Colombiana de Ciclomontañismo, a la Federación Colombiana de Ciclismo, al Ministerio del Deporte y al Comité Olímpico Colombiano. Gracias. 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 Gracias.